Esa vida muchachita que me ama Tiene la frescura de la rosa de mañana Tiene un ángel que refleja en su mirada Ese bomboncito el que siempre me acompaña Me divierte bailando, me enamora cantando Me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelve y se acerca con una sobrisita Y sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me llama Esa muchachita como nadie es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me llama Y ahí venemos llegándole Pero con la banda Tierra Azteca Esa linda muchachita que me ama Tiene la fregacia de las más tierras manzanas Dueña del más grande sol del universo Esa que ilumina el templo de mis sentimientos Me divierte bailando, me enamora cantando Me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelve y se acerca con una sobrisita Y sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me llama Esa muchachita como nadie es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me llama Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma Solamente es ella la que yo llevo en el alma